...behind the lines y empezamos en 3, 2, 1, go. Arrancamos partido de clasificación número 61 y después de este 15 más antes de la selección de alianzas. Periodo autónomo, movimiento en ambas alianzas, parece que tenemos dos primeros puntos por parte de la alianza roja. Iniciamos teleoperado con dos notas y una nota respectivamente en cada amplificador. Alianza roja y alianza azul, vemos movimiento, 70-37, 81-05 en el centro de la cancha, toman notas, se aproximan a sus speakers. Tenemos casi, tenemos nota en el speaker azul, parece que tendremos nota en el speaker rojo. 61-70 y sus compañeros 57-05 se aproximan ahora, 57-05 en el speaker rojo, apunta y tenemos nota para la alianza roja. En la alianza azul, 82-66 justo del lado del speaker, tenemos nota para el speaker azul. 82-66, sus compañeros 81-05 hacen lo propio, se aproximan al speaker, apuntan, tenemos nota para la alianza azul. La alianza roja con una ventaja ahora de menos de 10 puntos. 70-37 sigue anotando dentro del amplificador, 57-05, otra nota más para la alianza roja. 81-05 parece que tendremos una nota más para la alianza azul en el speaker. Se aproxima, apunta y tenemos otra nota para la alianza azul, sus compañeros 6-1-9-9 hacen lo propio, se encuentran en el centro de la cancha. Mientras tanto 61-70, alianza roja se aproxima al human player del lado de la alianza azul. 81-05 consigue una nota más en el speaker, 82-66 se mantiene, cruza ahora la cancha, va a hacer su human player. 61-99 se mantiene estático debajo del escenario, del lado de la alianza roja, 61-70, una nota más para la alianza roja. Sus compañeros 70-37, jóvenes de plata, hacen lo propio, cruzan ahora el centro del campo junto con 57-05, desert eagles. Se aproximan, están junto al speaker, una nota más para la alianza roja. Parece que tendremos casi una más para la alianza roja. 81-05, 82-66, alianza azul, se aproximan, 81-05 junto al speaker, lanza, una nota más para la alianza azul. Nos quedan menos de 30 segundos en este match, 13 notas en el amplificador de la alianza roja de 15 minutos después del ranking point. Entramos al endgame, 20 segundos, veremos cuántos robots son capaces de llegar al escenario y cuántos son capaces de escalar. Los human players lanzan notas hacia los micrófonos. Tenemos tres robots en el escenario azul, estos intentarán subir, parece que 70-37 era lo mismo en 3, 2, 1, y termina el match número 61. La alianza roja con 41 puntos contra 26 de la alianza azul. Muchísimas felicidades a ambas alianzas. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. La alianza roja con 44 de la alianza. Gracias.